Tram TV, suscríbete No pido nada más Ya no hay voz, ni corazón, ni una opción A la cual aferrarse Este es el final Observando el sol, río sin razón Me alumbra la luz, que del cielo renunció Debo protegerla, para mantenerla Y de quien rezarmo por mi vida Pedir para cruzar el camino Donde quedan sin vida los Dioses Y vivir ¡Gracias por ver mi video! Espero que les haya gustado No olviden dejar un like, comentar y compartir Ya que eso es muy importante para que seamos cada vez más Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para más contenido Recuerden seguirme en mis redes que están en la descripción Muchísimas gracias por ese lindo apoyo Cuídense y nos vemos en un próximo video Bye bye